Me salió el problema, el problema de que tenían los videos de Youtube y estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz. Bueno, estoy contenta que voy a poder subir videos y que los voy a dar de vuelta. Tuve que cancelar unos videos que eran muchos, los que subían un día, era eso lo que pasó, los cancelé y los borré. Voy a tener que hacer uno de vuelta, pero no sé si mis hermanos van a creer, hacer de licuados líquidos que iba a subir uno. Pero bueno, esto fue. Y en este video, yo, yo, no, no, ya, es, adivina, adivina. Y bueno, en este video, como les dije en el titulo de acá abajito, es expectativa versus realidad. Primero, primero va a ser como me echo perfume. Expectativa poniéndome perfume. Realidad. Realidad durmiendo. Realidad durmiendo, creo que se van a morir. O sea, es un despelote en serio. Expectativa. Me pego. Bueno, y eso es. Yo, cuando me enojo, realidad, porque hice mal un video. Hola, amiguis, ¿cómo están? En este video, me dije mal, amiguis, amiguis. Hola, ¿cómo? Expectativa. Hola, amiguis, ¿cómo están? Ay, me equivoqué. Bueno, lo haré de vuelta. Yo bailando expectativa. Realidad. Bueno, eso es todo el video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscribanse y, por favor, suscribanse. Bien.